De aproximadamente 160 presos políticos, 6 son mujeres, dijo María Teresa Blandón del movimiento feminista La Corriente, por lo que continúan demandando la libertad de todos los arrestados en el contexto de protestas a quienes se les tiene como fichas de cambio, dijo la defensora de los derechos de las mujeres. Mire, ya teníamos alrededor de 140 presos políticos, incluyendo a una mujer, y ahora se suman los 13 prisioneros por ir a dejar agua a las madres de la iglesia San Miguel en Masaya, que están en huelga de hambre. En total tenemos entonces ya casi 160 presos, de los cuales 6 son mujeres. Está claro que esos apresamientos, tanto los que ya habían dejado, que el régimen se había negado a sacar en el marco de los acuerdos que hicieron con la Alianza Cívica, más los recién capturados, tiene que ver con una vieja y ya desgastada estrategia del régimen Ortega Murillo. María Teresa Blandón también hizo un breve resumen acerca de lo que ha sido la represión en lo que va del año. Mira, la represión no ha cesado. Lo que pasa es que lo que ha ido modificándose son algunas formas. Por ejemplo, durante la primera mitad del año estuvo en primera plana los asesinatos selectivos. Más de 50 campesinos, sobre todo del norte del país, han sido asesinados. La mayor parte de esos asesinatos no han sido investigados. Sabemos que organismos de derechos humanos han documentado que entre 19 y 25 del total de campesinos asesinados, pues tenían una participación política activa que era contraria al gobierno. Luego el tema del hostigamiento a las y los escarcelados no ha cesado ni un solo día. La negativa a permitir marchas cívicas que hemos pedido a lo largo del año han sido rechazadas sistemáticamente con argumentos absolutamente arbitrarios. Seguimos viviendo en un estado de excepción. Y luego el estado mantiene como rehén a los trabajadores del estado obligándoles a movilizarse para fingir un supuesto apoyo al régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.